Los atletas de los diferentes países se fueron satisfechos con el deber cumplido en la primera media maratón internacional debido al buen nivel que se mostró en esta importante competencia. Sí, corrimos muy duro, todos corrimos muy fuerte, la media maratón está muy fuerte, ganaron con 1-1, sí, está muy rápido. ¿Qué opina del clima? Poquito caliente, mucha humedad. Por otro lado se mostraron complacidos con la organización del evento y del apoyo del público de la Villa de las Palmas. Felicitaciones a todos por esta competencia tan hermosa, tan completa, muy buena hidratación, el terreno muy técnico, muy bueno. No, muy bien, gracias. Muchas felicitaciones a la organización, estuvo muy bien organizado y muy buen atendido. Esto nos da pie para el próximo año volver a venir con mucho entusiasmo. Se espera que para la segunda versión de esta competencia continental siga aumentando el número de participantes, tanto nacionales como internacionales, de igual forma la premiación. Y por qué no batir el récord impuesto en esta primera edición.